Hoy vamos a hablar sobre 6 vitaminas y antioxidantes que necesitan conocer para prevenir, detener o incluso revertir las complicaciones de la diabetes. Hola, soy el Dr. Ahmed Ergin y soy un experto en diabetes. Estoy en guerra contra la diabetes y ustedes están conmigo en esto, así que derrotemos esa bestia. Hoy hablaremos de benfotiamina, ácido alfa-lipoico, B6, B12, vitamina D, acetil-L-carnitina y de cómo los ayudarán si las usas bien para detener o evitar complicaciones por la diabetes. ¿A quién le importa tener la glucemia alta? Si esto no ha causado complicaciones, ¿cierto? El objetivo de mantener a la glucemia en valores normales o casi normales es prevenir problemas como la neuropatía, enfermedades nerviosas visuales, de los riñones o cardíacas, entre otras. Cuando tienes diabetes, a veces no importa lo que hagas, el azúcar en sangre igual se eleva, ¿cierto? Se causa un daño inmediato en tus tejidos y órganos. Debe haber otro tipo de sistema de defensa además de mantener la glucosa en valores normales, ¿verdad? Hoy me aseguraré de que conozcan sobre estos factores de defensa. Primero hablaremos de cómo sucede este daño en primer lugar para entender qué está pasando y arreglarlo. Así sabemos de qué estamos hablando. La comida. Carbohidratos. Si eres una persona sana, se convierte en glucosa y luego se absorben en el torrente sanguíneo y el páncreas crea la hormona de la insulina. Pero bueno, eso ya lo saben. La insulina ayuda a la glucosa a ir a las células. La glucosa se convierte en energía que se usa o se guarda. ¿Me siguen? Bien. En cambio, las células de las personas prediabéticas o diabéticas se resisten a esa insulina. Eso crea intolerancia a la glucosa. Como resultado, las células beta, que son células especializadas del páncreas, responden bombeando insulina adicional cuando la resistencia a la insulina sucede. Estas células se destruyen con el tiempo, produciéndose un alto nivel de azúcar en sangre y eso es diabetes. Y así es como terminas con muchas recetas para la insulina u otra medicación para mantener la diabetes bajo control. Bueno, les tengo noticias. A pesar de estos obstáculos, la mayoría de las células se mantienen razonablemente normales. Estas mantienen sus concentraciones internas de glucosa. Pero algunas células como las endoteliales, que se encuentran dentro de las arterias y las capilares, son menos autorregulatorias. Tienen la tendencia de acumular mucha cantidad de glucosa interna, la cual les es imposible digerir correctamente. Esto conduce a la acumulación de productos intermedios de descomposición de la glucosa, lo que activa las vías metabólicas relacionadas con el inicio de las complicaciones de la diabetes. Entonces, ¿qué son las células endoteliales? Las células endoteliales son como el asfalto del camino. Si el sol está muy caliente y derrite la carretera, ¿qué pasa? Nadie podrá transportarse. Entonces habría escasez de suministros y todo el mundo sufrirá. Tu cuerpo no es diferente. Si las células que recubren las arterias, lo que vendría a ser la carretera o cualquier calle pequeña, no funcionan o se dañan, entonces claro que tus nervios, riñones y ojos, que dependen mucho del flujo sanguíneo y de los nutrientes, van a sufrir. Los intermediarios peligrosos de la degradación de la glucosa dejan una huella de daño, particularmente en las pequeñas arterias sanguíneas que alimentan los ojos, los riñones y las extremidades. Este defecto en la glucosa puede resultar en ceguera de la retina o causar un daño irreparable en el tejido de los riñones, lo que puede llevar a que estos fallen y resulten en diálisis. También puede provocar enfermedades vasculares y molestias nerviosas de las extremidades, algunas veces tan intensas que por desgracia es necesario amputar. Pero afortunadamente existe la benfotiamina, una forma liposoluble de la vitamina B1. Se demostró que ayuda en la prevención de muchas complicaciones por la diabetes. Como resultado, la benfotiamina ha surgido como un nutriente importante para aquellos que quieren evitar los potenciales efectos fatales de tener niveles altos de azúcar crónicos. Hace décadas, la benfotiamina se usa como una medicación recetada en Europa para poder bajar la progresión de daños de los nervios, los ojos y los riñones por diabetes. Bien, la neuropatía diabética afecta especialmente a la función de la microvasculatura, es decir, los pequeños vasos sanguíneos de las extremidades, y a la capacidad de los nervios para transmitir mensajes al cerebro. Bueno, este daño patológico de los vasos sanguíneos provoca entumecimiento y hormigueo doloroso en los pies y en las manos, lo que a veces puede provocar dolor y en el peor de los casos amputación de las extremidades inferiores. Bien, la benfotiamina actúa bloqueando las vías bioquímicas por donde los niveles elevados de azúcar en sangre dañan las células del cuerpo. La benfotiamina, que ya está disponible como suplemento dietético, nosotros tenemos uno, puede ayudar a los diabéticos a proteger los nervios, los riñones, los ojos, los vasos sanguíneos y el corazón. Los efectos multifacéticos de la benfotiamina en la prevención de complicaciones por diabetes lo vuelve un suplemento obligatorio para las personas que tienen niveles altos de azúcar en sangre. Recuerden, el suplemento de neuropatía de SugarMD tiene un montón de benfotiamina, y hoy, en el video, voy a hablarles acerca de los otros ingredientes. Y para que sepan, nos aseguramos de haber incluido todo lo conocido por el hombre que pueda ayudar a las complicaciones de la diabetes o que las prevenga, y se llama suplemento de neuropatía de SugarMD, y este ayuda a prevenir todo tipo de complicaciones por la diabetes. Además, recuerden, la benfotiamina no es como los otros medicamentos para la diabetes. Los medicamentos para la diabetes son los preparados farmacológicos recetados más comunes del mercado hoy en día, por eso es una industria multimillonaria. Hoy en día, los medicamentos para la diabetes tipo 2 reducen la acumulación peligrosa de exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, y lo hacen subiendo la producción de insulina o mejorando su efectividad. Actualmente, existen más de 80 medicamentos para la diabetes en el mercado, y aún así las personas con diabetes siguen teniendo complicaciones de diabetes. Muchas personas tienen neuropatía o insuficiencia renal. Puede que no lo sepan, pero puede que sí, porque yo los veo todos los días y les digo. Pero muchas veces no lo saben, porque el tratamiento no está completo u holístico, sin el uso de lo que provee la naturaleza, como sistemas de defensas naturales, tales como la benfotiamina o el ácido lipoico, de los que hablaremos en un momento. Sí, escucharon bien. La benfotiamina es uno de los tratamientos más efectivos, pero menos usados para prevenir las complicaciones debilitantes de la diabetes. ¿Lo sabían? Pero, ¿qué es la benfotiamina? Les contaré sobre eso. La benfotiamina es el primo químico de la tiamina, un nutriente esencial, vitamina B1. La tiamina ayuda a convertir las grasas y carbohidratos en glucosa, una forma de energía como ya saben. Y es por eso que la tiamina se requiere para la regulación adecuada de glucosa en el metabolismo. Sin embargo, la tiamina es soluble en agua y la benfotiamina es soluble en grasa. Por eso, ingresa en las células más fácil que la tiamina y ayuda a prevenir mucho mejor la disfunción celular relacionada con la diabetes. Además de esto, la benfotiamina es particularmente efectiva para tratar la diabetes y el daño en los tejidos y los órganos. De nuevo, para reiterar, los tratamientos para la diabetes que aumenten la producción de insulina o mejoren la respuesta celular a la insulina no proporcionan una protección adecuada contra las numerosas complicaciones de la diabetes o de estas enfermedades. Aunque algunos medicamentos ayudan a resolver el problema de los niveles anormalmente altos de glucosa en plasma, solo las sustancias como la benfotiamina y el ácido lipoico bajarán el nivel de glucosa intercelular y reducirán los niveles intracelulares de glucosa, modificando la respuesta del organismo por el exceso del azúcar. La benfotiamina también promueve la producción de una enzima muy importante, la transetolasa, una enzima naturalmente beneficiosa que convierte efectivamente subproductos tóxicos de la descomposición de la glucosa en compuestos no dañinos que el cuerpo puede desechar sin problema. Algunos estudios han demostrado que la benfotiamina inhibe tres caminos que terminan en la deformación de sustancias tóxicas, como por ejemplo, los productos finales de la glicación avanzada. Esto se vincula al desarrollo y el progreso de varias complicaciones de la diabetes, como la neuropatía, la retinopatía, como ya dijimos, incluso la enfermedad arterial periférica, es decir, el bloqueo arterial en las piernas, también la nefropatía, que es como la insuficiencia renal. Y, sorprendentemente, las mismas sustancias que están relacionadas al daño cardiovascular también se observan en adultos mayores que no tienen diabetes. De hecho, el envejecimiento se considera un factor de riesgo importante para el desarrollo de disfunciones cardíacas. No todos los que tienen problemas del corazón tienen diabetes. Hay otros factores, pero estos productos finales de glicación avanzada se acumulan con el tiempo, incluso en adultos mayores sin diabetes. Por eso, ingerir demasiada azúcar se ha atribuido a enfermedades cardiovasculares incluso si no desarrollas diabetes por el azúcar. Desafortunadamente, en los diabéticos, este proceso está simplemente demasiado acelerado, ¿entienden? Entonces, en este caso, cuando hablamos de no diabéticos, el beneficio de la benfotiamina sería mucho mejor si tuviera diabetes. La benfotiamina se ha usado como droga recetada por muchos años en Europa, pero en Estados Unidos a nadie le importa. Es como un tesoro escondido, nadie lo conoce. Los investigadores están dirigiendo su atención a la benfotiamina ahora. Está disponible en Estados Unidos como un suplemento dietario. ¿Y adivinen qué? Las empresas farmacéuticas no gastarán su dinero en esto porque no podrán venderlo por cientos de dólares. Es tan económico que nadie lo promocionará. Se está investigando cómo ayuda a contrarrestar los peligros de numerosas complicaciones de la diabetes y la hiperglucemia. Bien, la benfotiamina también protege el tejido nervioso y cerebral. Como saben, una de las complicaciones de la diabetes más dolorosas es la neuropatía. También podemos llamarla enfermedad nerviosa. Pero sucede que la neuropatía tiene ciertas características. Los daños de los nervios periféricos de las extremidades provocan un dolor que no suele aliviarse con los analgésicos tradicionales. Puede producirse entumecimiento y cambios en la sensibilidad de las extremidades y puede ser polineuropatía. Es decir, se involucran múltiples nervios por todo el cuerpo. Se ha demostrado en ensayos clínicos que la benfotiamina efectivamente alivia polineuropatía. Puedes tener neuropatía en cualquier parte del cuerpo, no solo en los pies o manos. Puede suceder incluso en el corazón o también suceder en tu torso. En un estudio aleatorio doble ciego de Alemania descubrieron que los pacientes diabéticos con polineuropatía que tomaron 300 miligramos de benfotiamina por día por tres semanas vieron una mejora significativa en la puntuación de las funciones nerviosas. El efecto más notorio fue la reducción del dolor. Los autores del estudio dijeron que sus hallazgos respaldan los resultados de ensayos controlados aleatorios anteriores que hallaron pruebas de los efectos beneficiosos de la benfotiamina respecto a la neuropatía diabética. Bien, como ya saben, la diabetes está relacionada con el aumento del estrés oxidativo, otro factor de algunas enfermedades relacionadas con la edad. El tejido delicado del cerebro es especialmente vulnerable a los efectos degenerativos de este estrés oxidativo por la diabetes. Como resultado, la diabetes suele relacionarse mucho al deterioro cognitivo, incluyendo la demencia y el Alzheimer. Según un estudio reciente, la benfotiamina puede proteger al cerebro del estrés oxidativo asociado con la diabetes. Entonces, en otro estudio, la diabetes se indujo experimentalmente en un grupo de sujetos de prueba, ratas, y se administró a los sujetos suplementos con benfotiamina tras provocarles azúcar elevado por dos semanas. La benfotiamina redujo el estrés oxidativo en el cerebro, que es muy común en los diabéticos, y eso llevó a que saquen la conclusión de que la benfotiamina podría prevenir el estrés oxidativo cerebral que es inducido por la diabetes. De una forma bastante sencilla, como vimos. Esto implica que la benfotiamina provee protección crítica para el sistema nervioso delicado al proteger los nervios periféricos y el cerebro del daño normal de la diabetes. Bien, ya hablamos de la benfotiamina. Pasemos al ácido lipoico. Existen otras enfermedades crónicas como la enfermedad de Lyme, el herpes, enfermedad de la tiroides, insuficiencia renal y el VIH, que también dañan los nervios debido al estrés oxidativo. Las personas que experimentan dolor de origen desconocido registraron menos dolor cuando tomaron 400 miligramos de suplemento oral de ácido alfa-lipoico en comparación con los que tomaron un placebo. Esto es de acuerdo a una investigación clínica publicada en 2021. Las personas con neuropatía diabética, una enfermedad potencialmente severa que ocurre especialmente en diabéticos avanzados, pero en prediabéticos también, el ácido alfa-lipoico brinda un importante efecto antioxidante. En 2012, una revisión de un ensayo holandés demostró que el ácido alfa-lipoico administrado durante tres semanas causaba una reducción significativa del dolor neuropático. Y les contaré algo más. Una segunda evaluación de la investigación mostró que una dosis diaria de 300 miligramos de ácido alfa-lipoico de dos a cuatro semanas fue seguro y efectivo para aliviar síntomas de la neuropatía. Y como bonificación, una revisión sistemática y un análisis de 20 ensayos aleatorios controlados publicados en 2018 analizó el uso del ácido alfa-lipoico en personas con trastornos metabólicos. Algunos tenían diabetes tipo 2, otros tenían otros problemas metabólicos, pero el metanálisis concluyó que el suplemento de ácido alfa-lipoico reduce la glucemia en ayunas, la concentración de insulina, la resistencia a la insulina y los niveles de hemoglobina A1c en sangre. Avancemos con la vitamina B. Ya hablamos sobre la vitamina B1 soluble en agua, que es la benfotiamina. Pero hay otras vitaminas B también conocidas por su habilidad para generar una función normal del sistema nervioso. Por ejemplo, se ha demostrado que la B6 y la B12 son particularmente beneficiosas para tratar la neuropatía. Y por eso hemos puesto todas estas vitaminas en el suplemento de neuropatía de SugarMD. La benfotiamina, ya lo he dicho, ayuda a reducir el dolor y la inflamación, mientras que la vitamina B6 protege los recubrimientos de las terminaciones de los nervios y la B12 se requiere para una función neurológica adecuada. Y una falta de B12 puede resultar en neuropatía. Eso lo sabe hasta un estudiante de medicina. Si han tomado metformina regularmente por años, son más propensos a tener deficiencia de B12. Puedes ingerir vitamina B como suplemento o comer huevos, pescado, vegetales, lácteos o carnes blancas, entre otros. Pero es difícil obtener las vitaminas suficientes comiendo a menos que no te importe subir de peso. En el video de hoy también quiero hablar de la acetilcarnitina. Es un aminoácido y antioxidante que promueve la formación de células nerviosas sanas, alivia el dolor nervioso y aumenta los niveles de energía. Se ha demostrado que esto mejora la fatiga relacionada con el cáncer y quimioterapia también. Sí, está disponible como suplemento, y lo tenemos en el nuestro. Y también se encuentra naturalmente en comidas como en pescados, lácteos, carne roja y blanca, pero en pequeñas cantidades. Por último, hablaré sobre la vitamina D. Se han investigado los efectos de los reemplazos de la vitamina D con el dolor neuropático, mediante una prueba aleatoria controlada con placebo. Lo hicieron con pacientes con neuropatía y niveles bajos de vitamina D, y basaron la investigación en los estudios que demostraron las mejoras asociadas a la vitamina D en la regeneración de los axones y la mielinización en los nervios, entre otros. Y se produjo un aumento de la síntesis del factor de crecimiento y de la regeneración natural de los nervios. Casi siempre los diabéticos tienen deficiencia de vitamina D, y ni siquiera lo saben. Para conseguir la suficiente, deberían comer salmón de 3 a 4 veces por semana, o recostarse al sol por muchas horas al día. Bueno, no estoy seguro de que eso sea fácil para todos, así que es mejor tomar un suplemento para conseguir lo que necesitan, sin tener que pasar por todo eso. Además, sabiendo que, si tienen deficiencia de vitamina D, su neuropatía empeorará. Entonces, deberían asegurarse de levantar estos niveles, ¿está bien? Nosotros te podemos ayudar. Prueba el suplemento de neuropatía de Sugar MD. Sé que suena como que promocioné mucho mi propio producto, pero, hey, si nadie les explica esto, no lo sabrían, ¿cierto? Es mejor prevenir que lamentar. Y además, no tienen que comprar ninguno de mis suplementos, pero quiero que sepan que puede ayudarlos a prevenir sus complicaciones por la diabetes. Bien, chicos, si les gustó este video, denle me gusta, comenten algo y compártanlo. Sé que si me viste hasta el final, significa que al menos te guste un poquito. Así que, deberías suscribirte a mi canal, ¿cierto? Muy bien, amigos, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hola, amigos! Espero que estén disfrutando del canal y que ya se hayan suscripto. Si no lo han hecho, háganlo. Y si lo han hecho, miren este video de aquí que creo que también les ayudará.